¡Eso es! ¡Alterete! ¡Está en el cielo! ¡Vámonos! Soy un perro gallero, y yo vivo qué va a pasar. ¡Ay, vivo solo y como vuelo! ¡Ay, que me dio la cobrieta! ¡Ay, tengo vida y me la gasto! ¡Como se tiene que lanzar! ¡Ay, que me importa el mañana! ¡Si no lo veo! ¡Si no lo veo, me llega! ¡Ay, soy un perro gallero! ¡Y yo vivo qué va a pasar! ¡Ay, vivo solo y como vuelo! ¡Soy muy duro de vera! ¡Ven esta pelvita, esta pelvita! ¡Arriba con el F! ¡Alguien! ¡Ahí está! ¡Ahí lo veo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!